Agárrense porque esta es la nueva BMW X4M. La división deportiva de la marca alemana se puso a jugar un poco con la mecánica y lo dotaron de un nuevo 6 cilindros en línea de 3 litros y doble turbo que es capaz de producir 480 caballos para la versión normal y 510 para el modelo Competition. El torque es descomunal, 600 Nm a partir de las 2600 revoluciones por minuto y logra una aceleración de 0 a 100 en 4.1 segundos. Como es de costumbre en la marca tenemos cuádruple salida de escape y detalles en fibra de carbono por todos lados. Esperamos probarla muy pronto para traerles una nota completa. No olviden de dejar sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.